¡Ahí le entra! ¿Por qué mejor ya no es tends? ¡Ahí está! Sin la cabeza no es terrible ¡Ahí está, si bien ahora existe! ¡Sus contractor, se la nob Performance ¡Ahí está! ¿Por qué no es designs? a caminar a quitarme las piedras del camino y sin titanio vuelvo a tropezar 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 y con discusiones y sin titanio vuelvo a tropezar y se han ido llevando y esta cinta al café No me hagas el peor y hagas Porque muere de dolor Tu amor en tu corazón De este hombre que te va ¡Y un fuerte aplauso para todos! ¡Migues fuerte! ¡Venga! ¡Más fuerte! ¡Migues fuerte! Cada vez ¡Migues fuerte! de tu mamá, y no te voy a dejar, de que un día volverá, porque el amor de mi vida no crece más, y no te voy a dejar, y cada vez que está en tu mamá, y no me parece de mi alma, y no te voy a dejar, y no te voy a dejar, y no te voy a dejar, y no me hagas tener la cara, porque muere de tu sol, tu amor de tu corazón, de ese hombre que te nunca me hagas, 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 nunca me ha